Oh, pero es que Miranda hay que ver también. Mira, ha construido 37 escuelas. De esas es lo que nosotros hemos revisado. Tienen problemas de construcciones y filtraciones porque no impermeabilizan. Reporta un aula que construyó el UNESCO como una nueva construcción. Nosotros tenemos aula que hemos construido y no la contabilizamos en las 4.862 plantas físicas escolar que ha construido el ministerio. Entonces, también hay que ver las condiciones. Él tiene 400 y tantas escuelas, 495 escuelas, por las que hay 500. Y la mitad de las escuelas del Estado de Miranda están en situación de problemas. Pero además, fíjate tú, están en algunas que hay que sustituirlas porque están en fallas de borde. Los terrenos están asentados. Eso significa que van a tener problemas de estructura. Inclusive las nuevas construcciones, yo te puedo mostrar el informe, porque nosotros hacemos un levantamiento no solamente de las escuelas nacionales, lo hace FEDE, sino también de las escuelas estadales. Entonces, tienen asentamientos en los terrenos, tienen filtraciones. Eso significa que en 3, 4 años van a tener que rehabilitar integralmente la escuela. Porque cuando una escuela no se impermeabiliza, entonces resulta que la escuela se cae.